¡Suscríbete al canal! Su trabajo puede ser tan fantástico como el descubrimiento de una nueva galaxia o tan sutil como los mundos escondidos de la nanotecnología. Pueden enseñarnos el significado de la gravedad o ayudarnos a aprender a desafiarla. Pueden poner en nuestras manos la clave de la verdadera salud, longevidad y calidad de vida y abrirnos puertas al vasto e inexplorado territorio del sistema inmune humano. Los secretos de su sublime química y los regalos que nos trae en formas de las que puede cambiar, extender y mejorar nuestros días de hoy en adelante. Estos descubrimientos, si es que van a suceder, no ocurren por casualidad. Requieren un sentido de visión y la valentía del compromiso. La búsqueda infinita de la excelencia y la sinergia de un genio para llevarla a cabo. Requieren una dinámica humana que es la mejor mezcla de perspicacia de negocios y perspectiva científica. ¿Pero dónde encontramos tan raras cualidades? Bienvenido a Inmunotech. Con sede en Quebec, Canadá, los productos de Inmunotech se han desarrollado en base a 30 años de investigación, iniciados por el renombrado pionero Dr. Gustavo Bunos. Establecido en 1996 como un vehículo para educar y mercadear los beneficios de un sistema inmune saludable y cómo esto se puede lograr con una línea de exclusivos productos basados en tecnología patentada y ciencia comprobada. Nuestro producto fundamental Inmunocal ha hecho de Inmunotech el líder en el segmento inmune de la industria del bienestar. ¿Sabes? Yo he tenido una experiencia grandiosa con Inmunocal porque tenía una enfermedad grave en el hígado. Tenía hepatitis C y, claro, nada va a curar la hepatitis C, pero solía sentirme como un hombre de 85 años, o sea, sin energía. Tenía que faltar al trabajo varios días de la semana y, después de empezar a tomar Inmunocal, descubrí que me ayudaba tremendamente. Ahora tengo energía. Me siento fantástico. Es que me ha ayudado inmensamente en mi vida. En verdad no me enfermo, gracias a Dios. Y gracias a Inmunocal, número uno. Y número dos, he estado tomando Inmunocal ya por 12 años y es simplemente parte de mi régimen diario. Lo primero que hago en la mañana es tomar mi Inmunocal y esto lo he hecho por 12 años y lo continúo haciendo, espero, para el resto de mi vida. Yo creo en Inmunocal porque he visto los resultados de usar los productos personalmente y he estudiado. He investigado a la compañía. He investigado a Inmunocal el producto. He visto las patentes y no conozco ningún otro producto que tenga la investigación y las patentes y los estudios de caso que los respalden y comprueben que funciona. O sea, que es una situación de no perder, no hay duda alguna. En este nuevo milenio hemos llegado a un cruce en el camino. Constantemente nos vemos bombardeados de toxinas en nuestro ambiente. Vivimos en una era de super virus, de microbios resistentes a múltiples enfermedades y, por supuesto, los siempre presentes resfríos. Sin embargo, en las dos últimas décadas, solamente se nos han otorgado regalos de algunos de los descubrimientos más significativos en la historia de la ciencia moderna y tecnología de la salud. Para ayudarnos a desarrollar y mantener nuestro sistema inmune de una manera consciente y deliberada y vivir vidas más largas en óptimos estados de salud, energía y vitalidad. Esta tecnología de salud de mejora inmunológica no solo puede ayudar a la generación de baby boomers a vivir mejor hasta sus noventa y tantos, sino también a mejorar al hacerlo. El líder en el segmento inmune de la industria del bienestar y la compañía que es vista como una de las compañías más progresistas y a la vanguardia en la tecnología de salud del mundo. Y su nombre es Immunotech. Immunotech es en realidad una compañía singular en la industria de ventas directas. Porque comenzamos no como una compañía de ventas directas, sino como una compañía científica. Basados en investigaciones sólidas, se desarrolló un producto en McGill por el Dr. Bunos, el cual tuvo un enorme impacto en cuanto a ayudar a la gente a mejorar su sistema inmune. Y después, la compañía fue en busca de la mejor manera de llegar a la gente y ayudarla a comprender y a informarse sobre este fabuloso producto, Immunocal. Yo soñaba con escalar el monte Everest algún día. Por eso, en la primavera del 2000, me dirigí al Everest. No logré llegar a la cima, pero supe que algún día iba a regresar. En la primavera del 2005, regresé con Immunocal en mi mochila y esta vez sí logré llegar a la cima. Al tomar Immunocal, mi entrenamiento mejoró. El periodo de recuperación fue más rápido y también mi sistema inmune se hizo más fuerte. Cuando estoy en una montaña, mi sistema inmune se ve desafiado cada día y se debilita cada vez más. Al tomar Immunocal, mi sistema inmune se mantiene más fuerte todos los días. Fue un gran orgullo para mí colocar la bandera de Immunocal en la cima del monte Everest, porque en realidad me ayudó a llegar ahí. Mi familia ha estado involucrada en el deporte. Mi padre, por supuesto, era el dueño de los canadienses de Montreal y era un distinguido jugador de tenis. Él me involucró en el deporte a una edad muy tierna. Años después, en mi adolescencia, empecé a competir en deportes. En mis veintitantos, competí en California en el Club de Atletismo de Santa Mónica. En esos días también jugaba tenis competitivo y más adelante ingresé al ciclismo, donde gané un par de campeonatos en Quebec. Cuando hablo con mis amigos, les digo bromeando que me hubiera gustado conocer Immunocal o que Immunocal hubiera estado disponible comercialmente cuando tenía 20 años, en vez de cuando ya tenía 40 o 41, porque hubiera logrado una dramática diferencia en términos de mi carrera, en cuanto a mi energía, recuperación y todo eso. Ha sido cada vez más claro para los científicos que los secretos de una verdadera salud y longevidad generalmente se pueden rastrear en el sistema inmune. También se creía hace mucho tiempo que virtualmente no había nada que se pudiera hacer para reparar o restaurar el sistema inmune fijado al nacer en cuanto a lo que tiene que ver con herencia genética que a uno le tocaba. Pero después se descubrió que un segundo sistema inmune, el sistema inmune adaptivo, era fuertemente afectado por la nutrición. Casi desde el día en que nacemos, el ambiente bombardea nuestros cuerpos y debilita nuestros sistemas a un ritmo que prácticamente resulta ya sea en gérmenes o guerra química. Contaminación del aire, derrames industriales y aguas negras, docenas de enfermedades que pueden afectarnos de una cadena de alimentos que está contaminada con esteroides y antibióticos, pesticidas y fertilizantes químicos, la dieta moderna de la comida rápida. Estar con sobrepeso y todas las complicaciones que eso atrae, ahora ocurren proporciones epidémicas. Todo esto trae retos al sistema inmune humano que nunca nos habríamos imaginado hace 100 años. Los suplementos tradicionales y la tecnología con productos en exceso han carecido de éxito para protegernos. Y la ciencia siempre se ha visto desafiada en cuanto a cómo reforzar de manera natural nuestros sistemas inmunes. Pero para el científico visionario verdadero, los retos conforman las puertas al descubrimiento. Y tener el conocimiento de que existe un elemento no explorado, un ingrediente clave esperando a ser descubierto, solo impulsa la innovación. Ese elemento inexplorado viene en la forma de una molécula pequeña que ocurre de forma natural llamada glutatión. La ciencia ha conocido el glutatión probablemente por más de 100 años. Es que solo hasta hace poco no se había encontrado una manera de elevar los niveles de glutatión de forma segura y natural. Ahora tenemos drogas que elevan el glutatión, pero como tantas otras drogas tienen muchos efectos secundarios. Cosas como el N-acetixisteína, a veces la gente que la toma no se siente bien, les da náusea o vómitos. El otro problema con la mayoría de estas drogas es que tienen lo que se llama una corta vida. En otras palabras, después que la toma, es buena por unas horas más y luego ya no. Para elevar los niveles de glutatión a lo largo del día, se tendrían que tomar estos medicamentos dos, tres o hasta cuatro veces al día. Y si se siente enfermo la primera vez, va a sentirse más enfermo para cuando lo haya tomado cuatro veces. Ahora vemos algo como Inmunocall. Estamos hablando sobre una proteína natural que en efecto se ha tolerado a lo largo de todo el día sin efectos secundarios. En nuestro cuerpo, el glutatión es el antioxidante máximo. De hecho, es el más importante y más activo antioxidante que nuestras células fabrican para protegernos contra nuestra propia destrucción interna. Esencialmente, cuando nos enfermamos, envejecemos y morimos, se puede ver un factor común, la oxidación de nuestras células y tejidos. Eso significa que nuestro nivel de oxidación o radicales libres está causando que virtualmente nos oxidemos. Cuando hacemos esto, nuestro sistema de defensa del organismo se debilita cada vez más. Caemos presa de invasores externos por toxinas y antígenos en la forma de virus, bacteria, agentes químicos y más. Si estos antígenos no son eliminados efectivamente por nuestro sistema inmune, nuestro cuerpo inevitablemente se va a ver afectado ya sea no sintiéndose bien, con una enfermedad drástica o en el peor de los casos, con la muerte. Cuando el glutatión está en niveles altos, puede elevar la toma de conciencia de nuestro sistema inmune y permitir que la línea frontal de defensas de nuestro cuerpo arrase con estos antígenos, eliminándolos del cuerpo, restaurando así su salud, vitalidad, juventud y longevidad. Los niveles elevados de glutatión han sido asociados con optimizar el sistema inmune, el cual apoya la prevención y recuperación de una larga lista de retos de salud. Desde el resfrío común, hasta sentirse cansado todo el tiempo, hasta el proceso del envejecimiento en sí, así de importante es el glutatión para el sistema humano. La mayoría de infantes y niños pequeños tienen fuertes sistemas inmunes ricos en glutatión. Pero el tiempo, el ambiente, el estrés y el estilo de vida tienden a desgastar los niveles de glutatión que tenemos. El reforzar el sistema inmune de manera natural, elevando los niveles de glutatión, fue por décadas una meta elusiva. Pero dos décadas de investigaciones intensas y enfocadas en la Universidad de McGill, a cargo del Dr. Bunos, finalmente rompieron esa barrera. El reto de elevar el glutatión de manera natural, es que ni el comer glutatión o los tres niveles de aminoácidos que componen el glutatión, puede elevar eficazmente los niveles de glutatión en nuestro cuerpo. El tomar glutatión lo destruiría en el sistema digestivo. Y a pesar de que dos de los tres aminoácidos que componen el glutatión están fácilmente disponibles, el tercero, la cisteína, es tanto raro como difícil de obtener en forma absorbente. Se hizo muy claro que la cisteína era el factor que limitaba en el cuerpo humano la habilidad de producir glutatión. Por eso, encontrar un recurso externo de cisteína biodisponible sería la clave que abriría esa puerta. La cisteína es un aminoácido que no solo es precursor de proteínas, sino también precursor de la pequeña molécula glutatión. Y otros laboratorios, incluyendo nuestro laboratorio en el National Council Research Center en Heidelberg, había mostrado para fines de los años 70 y principios de los 80 que el glutatión es muy importante para toda clase de procesos fisiológicos y particularmente para el funcionamiento del sistema inmune. Para fines de los 80, en 1988, descubrimos que hasta los pacientes infectados con el virus de inmunodeficiencia humana, VIH, eran bastante deficientes en cisteína y glutatión, sugiriendo que esa pudiera ser parte de la razón por qué estos pacientes son tan deficientes en un sistema inmune. Y, subsecuentemente, para fines de los 90, descubrimos que individuos saludables, personas aparentemente saludables, mostraban niveles decrecientes de cisteína y glutatión en el curso del envejecimiento, sugeriendo la posibilidad de que este declive tenía un importante papel en el envejecimiento. La principal función del sistema inmune es mantener cualquier cosa que no pertenece a nuestro cuerpo fuera de él. Esa cualquier cosa es lo que llamamos un antígeno. Un antígeno puede ser un virus, un antígeno puede ser una bacteria, un antígeno puede ser un hongo, incluso puede ser una célula cancerosa. Veamos algo tan común como un virus. Verán, cuando un virus ingresa al flujo sanguíneo, una de las primeras cosas que sucede es que nuestros soldados de la línea frontal del sistema inmune, llamados glóbulos blancos, venen que este es un virus y tratan de hacer algo al respecto. Una de las cosas que el glóbulo blanco puede hacer es tratar de ingerir ese virus. Y el problema es que no estamos hablando de solo un virus. En 15 a 20 minutos podría haberse invadido de cientos y miles y hasta millones de virus. Pero usted tiene solo una cantidad de glóbulos blancos. Entonces, la forma en que combatimos una infección es que los glóbulos blancos mismos crean clones. Se llama expansión monoclonal. En su esfuerzo por apoderarse del enemigo. Ahora, esto es lo que el Dr. Bunoz indicó tan maravilloso y elocuentemente hace 25 años. Que hay muchos factores clave que un glóbulo blanco necesita para desempeñar su trabajo. Uno de estos elementos críticos es su suministro de glutatión. Si empieza a decaer en glutatión, su habilidad de combatir la infección queda inutilizada. La gente con infecciones continuas y severas generalmente empieza a decaer en niveles de glutatión. El reemplazar el glutatión se convierte en algo muy importante. Usar un producto natural como inmunoclonal hace esto muy efectivo. Esta singular estrategia, que se dirige directamente a optimizar el sistema inmune, empezó en 1978 con los descubrimientos de un verdadero humanitario, científico e innovador. El Dr. Gustavo Bunoz. Nacido en Lucerna, Italia, en 1928, el Dr. Gustavo Bunoz estudió medicina en la Universidad de Turín y pronto se destacó a ser reconocido a nivel internacional como uno de los investigadores científicos más preminentes del mundo. Finalmente, continuando los años de expansión de su carrera en Canadá, de 1962 a 1978, su notable investigación en hemodinámica otorgó al Dr. Bunoz la medalla del Colegio Real de Médicos y Cirujanos de Canadá. Y su trabajo como pionero de la dieta elemental, una dieta molecular soluble en agua diseñada para víctimas de trauma, quemaduras y estrés posoperativo, lo llevó a recibir reconocimiento como investigador de carrera por el Consejo Médico de Investigación de Canadá. Sin embargo, todo este notable trabajo sería simplemente el preludio de los descubrimientos por venir. El abrir las puertas a los secretos de la restauración del sistema inmune humano mediante la reproducción del glutatión. El glutatión es críticamente importante para el funcionamiento apropiado de las células del sistema inmune. Eso ha sido mostrado por varios laboratorios, incluyendo nuestro propio en Heidelberg, hacia fines de los años 70 y comenzando en los 80. Eso inspiró a Gustavo Bunoz cuando se le ocurrió esto de la nueva proteína, la proteína rica en cisteína, luego de inmediato a proponer que esto es el sustrato ideal y el suplemento dietético ideal que en realidad nos provee con el glutatión que necesitamos para apoyar el glutatión. Por eso pienso que esta es la segunda contribución más grande de Gustavo Bunoz, que nos dio una fuente natural de esto, el precursor del glutatión llamado cisteína. Y es justo decir hasta el momento que Immunocal es sin duda alguna la mejor fuente de cisteína y la mejor fuente de glutatión en esta forma. El trabajo más significativo de Gustavo Bunoz en nutrición del sistema inmune empezó en 1978, cuando una corporación grande de Suiza le envió un paquete de proteína blanca en polvo para determinar si tenía algún uso comercial viable. Antes de los descubrimientos del doctor Bunoz, este producto derivado de proteína láctea, el suero, era generalmente desechado como sobra. Pero mediante una serie de pruebas que el doctor Bunoz condujo, descubrió un número de resultados considerables. Él demostró que aislándolas apropiadamente, algunas de estas proteínas tenían un notable efecto en la salud, al principio en animales de laboratorio y luego en humanos. Lo que en efecto había descubierto era la manera más efectiva de entregar el aminoácido de cisteína a nuestras células. Se convertiría en el gran padre de Immunocode, la única entrega de cisteína natural patentada para elevar y mantener los niveles del glutatión. También parecía que podría ser producido en masa a una potencia máxima de un producto que era una parte integral de nuestra cadena alimenticia. Con el tiempo, el doctor Bunoz adaptó el control de temperatura como el asunto clave en la producción de suero. Cuando vio a dos chefs lamentarse por la falta de sabor en ciertos quesos después de su pasteurización. Como la pasteurización es calentar a una temperatura alta para matar la bacteria, también mataría la bioactividad de delicadas proteínas en sus lotes de suero en polvo. A fines de los años 80, Gustavo Bunoz, el legendario pionero, investigador pionero de Immunotech, empezó a trabajar en una técnica, en un método de preparar la proteína del suero de la leche de vaca. Su interés en esta proteína de suero se basaba en la idea de que si era bueno para la ternera, una ternera también debía ser buena para nosotros. Entonces, al enfocarse en estas proteínas, se le ocurrió una nueva manera de preparar relativamente una pura y natural proteína, de suero, la cual resulta ser una proteína muy rica en cisteína. Fue a poco tiempo de este descubrimiento que el doctor Bunoz conoció al exitoso hombre de negocios y empresario Dieter Beer y formó lo que ahora es Immunotech. Una compañía donde la continua investigación y desarrollo ha establecido con solidez que, ya sea para la mejoría del desempeño físico, la recuperación de enfermedades o lesiones, la batalla contra enfermedades graves y patógenas, o evitar los efectos del envejecimiento, elevar los niveles de glutatión literalmente alimentan el sistema inmune y son la clave de una salud óptima. Y que tomar Immunocall de Immunotech ha sido aceptado en grande por la comunidad médica. De hecho, Immunocall es la única proteína natural clínicamente comprobada y patentada para fortalecer y mantener el sistema inmune. En los Estados Unidos, cualquier doctor tiene información sobre Immunocall delante de él. Justo en la guía PDR, Physicians Dex Reference, esta se encuentra en el consultorio de todo médico estadounidense. Y en Canadá, Immunocall ha obtenido lo que le llamamos el número NPN. ¿Qué es eso? Un número de producto de salud natural. Toma un procedimiento arduo y largo obtener esta clase de aprobación por el gobierno para poder hacer esta declaración sobre un producto natural. La investigación completada por el doctor Bounos a lo largo de un periodo de 30 años, nos ha abierto las puertas a muchas instituciones en los Estados Unidos y Canadá. Y nos ha permitido pasar a la segunda fase, la cual es la fase de ensayos. Mucho del trabajo experimental ya está hecho y eso es, como saben, un tremendo obstáculo que ha tomado 30 años duros de experimentación con mucho dinero. Y esa es una gran ventaja para nosotros sobre muchas otras compañías, porque no han hecho la investigación preliminar de sus productos. Immunotech es una compañía basada en torno a esta excepcional formulación original para el realce del sistema inmune y está dedicada a la investigación científica que resulta en una línea total de productos para la salud y el bienestar, así como una oportunidad de negocios única para los distribuidores independientes a lo largo de todo Norteamérica. Ya como una compañía bien cimentada y establecida, Immunotech solo se pone cada vez más fuerte. En el 2006, un fondo de inversión mundial renombrado adquirió 9 millones de dólares de participación accionaria en Immunotech, brindando un socio sólido a la compañía, así como una credibilidad en aumento, respaldo financiero y una red de negocios que permite a Immunotech lograr aún más grandes alturas. Somos una compañía comprobada, hemos existido por 12 años y ha tenido un desempeño muy, muy sólido y un crecimiento de cerca de 40 millones, pero con eso solo hemos tocado una pequeña porción de Norteamérica y por cierto no al resto del mundo, así que con esto dicho, nuestro verdadero crecimiento está por venir. Es muy singular que Immunotech fue fundada como una compañía de investigación y desarrollo científico basado en casi dos décadas de investigación y desarrollo sólidos que está años a la vanguardia de los demás. Existen muchas maneras de definir la fortaleza de una compañía y existe por supuesto el aspecto de negocios. Lo defines por tus ventas, tus ganancias, tu crecimiento, pero también un elemento muy importante al que yo miro y que mira el Dr. Drogue es la ciencia del producto y cómo podemos desarrollar en base a esa ciencia. Saber que tenemos los recursos de lograr una ciencia aún mejor. También tenemos la capacidad humana con la incorporación del Dr. Drogue y la colaboración de instituciones líderes en Canadá quienes trabajan con nosotros, o sea que vamos hacia adelante. Mi misión y nuestra misión es ayudar a la gente a vivir bien con el concepto total de lo que eso significa. No solo vivir, sino vivir bien en cuanto a su salud y vivir bien en cuanto a tener los recursos de hacer las cosas que desean para sí mismos y sus familias. Mi manera de ver esta compañía y lo que hacemos es que tenemos la capacidad de hacer las cosas bien haciendo el bien. Disfruto mucho los retos que esta compañía ofrece. Primero que nada me encanta la gente y por eso me encanta trabajar con los distribuidores. Me encanta el papel que ellos juegan y es un papel clave en la compañía. Me encanta dar ánimo a los distribuidores, darles información. Disfruto el ejercicio intelectual, trabajando con el Dr. Drogue y el Dr. Bunos, quienes son dos grandes hombres. Y también espiritualmente soy un mejor creyente. Mi familia ha estado haciendo esto por muchos años y es importante contribuir con la comunidad. Y muchas veces en forma anónima. La gente no lo sabe, pero hacemos mucho por la gente con desventajas. Nos llaman por teléfono y les regalamos nuestro producto. Y eso es una mezcla de los elementos clave que busco en un trabajo. Y, ¿sabes? Me hace sentir muy feliz, muy contento y afortunado ser parte de esta compañía. Inmunotech se enorgullece por su dedicación hacia una salud a la vanguardia y productos nutritivos basados primordialmente en la tecnología de la salud inmune. Esto incluye nuevos productos de alta tecnología que realzan la inmunidad, con poder antienvejecedor y antioxidante, energía, desintoxicación y alto desempeño. Para baby boomers y mayores, atletas de desempeño para toda la familia. Puedes estar seguro de que no importa lo que desarrollemos en Inmunotech, va a lograr la más alta validación como productos naturales. Y en el futuro, la gente estará elevando sus niveles de glutatión tan comúnmente como tomando una vitamina diaria. Y como se cepillan los dientes cada mañana. Había un tiempo en que yo era muy cauteloso sobre promocionar cualquier producto a mis amigos, mis colegas. Después de descubrir lo bueno que es Inmunocal y los productos de Inmunotech, lo sentí más como una verdadera obligación. Es como un amigo mío me dijo una vez, dijo, les estás haciendo un favor cuando les hablas de esto, así que nunca debes sentirte mal en compartir información. Más y más doctores están empezando a recomendar productos naturales y esto ha sucedido solo.